¡Señor Clopton, preste atención! Lo siento, señora Kogawa. Dad la bienvenida a la nueva incorporación a la clase de vuelo. ¿Cómo en tu casa? Hola. El objetivo de hoy es recordaros cómo manejar una escoba con seguridad, ya que, ante todo, se trata de un medio de transporte, algo que muchos habéis olvidado. Aquí no aprenderéis a lanzaros en picado, ni a dar vueltas, ni giros completos. Eso es cosa de los equipos profesionales de Quidditch, como los Toyohashi Tengu. Veo que no te van. Bien. Veamos si habéis practicado lo suficiente durante las vacaciones de verano. Si necesitáis que os refresque la memoria, colocaos junto a la escoba. Decid, ¡Arriba! Alto y claro, pasad una pierna por encima y sentaos sobre ella. ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Os toca! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, estúpida escoba asquerosa! ¡Arriba! Una pierna a cada lado, nada de montar a la amazona. Si os andáis con tonterías, caeréis a la primera racha de viento. Y, si oís mi silbato mientras estáis en el aire, ¡aterrizad de inmediato! Bien hecho. Ahora que se ha acostumbrado a la escoba, vamos con un ejercicio más avanzado, ¿vale? A ver qué tal. ¿Dónde habéis estado? Ah, hola, profesora. Solo tratábamos de practicar un poco más. Vais a perder bastantes puntos por no seguir mis instrucciones. Señor Clopton, me decepciona. Está en esta clase porque... Yo... Porque sigues sin valorarse a sí mismo y a su escoba, como es debido. Pero, profesora... Ya basta. La clase de hoy ha terminado. En cuanto a ti, deberías tomar mejores decisiones para la próxima. ¡Anímese! Ha volado bastante bien. ¡Casi no llevaremos a sí mismo! Gracias.